Hola chicas, chicos, espero que estéis todos bien y todas. Antes de nada, antes que nada, os voy a desearos un feliz día de la mujer trabajadora y el día de la mujer, por supuesto que sí. Para todas, para todas, porque todas somos mujeres trabajadoras, todas, sea bien porque trabajen en casa y fuera de casa y también a las mujeres que trabajan en su casa, que ya es bastante, ya es bastante, y sin cobrar nada. Que también, también eso tiene, tiene tarea, también tiene tarea. Que tendremos que llegar algún día, espero que sí, espero que sí, que no lo creo, pero espero y yo creo que lo desearíamos todas las amas de casa, de que algún día tuvieran alguna delicadeza, alguna, que tuviera un detalle, un detalle con nosotras y llegáramos las amas de casa a poder cobrar un suerdo, ¿eh? Cobrar un suerdecito, que creo que nos merecemos, que desde nuestro antepasado, todas las amas de casa, todas las amas de casa han trabajado muchísimo, han sido unas luchadoras siempre, ¿vale? Así que acordaros de, acordarse de nosotras, ¿eh? Con que felicidades a todas, a todas. Venga. Vengo con un tag, tag al desnudo, tag al desnudo. Me nominó, me estoy nominada por El Rincón de Cris. Y cosas de Ana, espero que no me hayáis nominado alguna más y yo no me he enterado, ¿eh? Desde aquí pido disculpas, si no, si se me ha pasado algún vídeo. También quiero desear a nuestra compañera Manuela, que hoy es el día que se operaba, dijo ayer que es alrededor de las 3 de la tarde, que le deseo con todo mi corazón, y creo que todas vosotras, por supuesto, de que tenga muy buena operación, que salga todo perfectamente, que tenga muy buena recuperación, y que salga todo genial, y que prontito la tengamos aquí con nosotras, ¿eh? Que la vamos a echar de menos todas mucho, ¿eh? Por lo menos yo la voy a echar mucho de menos. Y creo que también todas vosotras. Besito, Manuela. Un besito para ti. Un besito para ti. Bueno, vamos a empezar con el tag. Venga, la primera pregunta. ¿Ducho o baño? Pues me gusta más la ducha, me gusta más la ducha. Yo me gusta una cosa rápida, me gusta una cosita rápida. Y desde que estoy con la ansiedad, ya lo he dicho en otros vídeos, que como estoy también con la ansiedad, desde que estoy con la ansiedad, no... Me cuesta trabajo de ponerme en el baño abajo, como tengo también las mamparas, y me da mucho agobio de verme ahí tan encerrada, ¿eh? Me da mucho agobio. Me veo muy honda y me da mucho agobio de verme ahí debajo. Pero me gusta más la ducha. De todas maneras, me gusta más la ducha. Porque me gusta una cosa más ligera, ¿no? Tirarme ahí media hora, una hora dentro del agua. Me gusta más ahora la ducha. Como eso lo hemos vivido desde más pequeño, pues ahora me gusta más la ducha. Segunda pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Camisón, pijama o nada? Pues prefiero pijama. Pero últimamente estoy durmiendo. Este año, que todos los años he dormido con pijama, sobre todo en invierno. En verano también me lo pongo. Pero en invierno me refiero porque me he puesto la parte de arriba del pijama, la parte de abajo y los calcetines. Y este año no he podido dormir casi ninguna noche con la parte de abajo del pijama y del pijama. Y tampoco con los calcetines. Este año no he podido aguantar al dormir con los calcetines. ¿Qué va? Me acostaba con los calcetines y me tenía que quitar los calcetines. No lo podía aguantar. Bueno, aquí estoy oliendo. Yo estoy haciendo macarrones con carne picada y tomate. Bueno, tercera pregunta. ¿Bikini, baño, bañador o torlé? Pues me gusta más el bañador. Estoy más cómoda. Como gustarme, me gustan también los bikinis, también. Pero me gusta más el bañador. Estoy más cómoda. Yo estoy más cómoda con el bañador que con el bikini. De siempre. No es ahora porque estoy un poquito más retenita, sino de siempre. Un bikini yo creo que no he usado nunca. Creo, ¿eh? Creo recordar que no he usado bikini nunca. Creo. Cuarta pregunta. ¿Qué me gusta hacer cuando tienes un rato para ti sola? Pues lo que me gusta hacer cuando estoy un ratito sola es venir aquí a... O venir al móvil o al ordenador. Y ver los vídeos de vosotras y de vosotros. Que últimamente, me vais a disculpar, pero últimamente llevo por lo menos alrededor de una semana que no entro en el ordenador. Los vídeos que veo y os comento a través del móvil. Si estoy a lo mejor un ratito desocupada, pues me pongo a ver los vídeos. Unas veces los veo a cuatro ratos. A ratos los comento. Otros los veo enteros. Depende de cómo... La situación depende de si puedo en ese momento o no puedo. ¿Vale? Bueno. Pero llevo unos pocos de días. Llevo un montón de días que no entro en el ordenador. Es que no tengo tiempo. Y cuando son las once y pico de la noche a las doce, como me levanto a las siete de la mañana, pues la verdad, me entra un sueño. Que yo siempre he aguantado mucho el sueño, la verdad. He aguantado mucho el sueño. Me acostaba muy tarde. Y ahora últimamente, no sé por qué será, también. Pues me tomo... Me tomo... Que me quedo dormiante. ¿Vale? A ver. Quinta pregunta. ¿Tienes alguna manía a la hora de vestirte? Pues creo que la manía que tengo, creo, ¿eh? Que es cuando... Sobre todo el zapato. Cuando me pongo el zapato, normalmente, me pongo siempre la derecha. No sé por qué. No sé por qué. Pero creo que siempre me pongo el lado derecho. Y cuando me pongo la blusa, siempre meto el brazo derecho también. Y en la pierna, también. Cuando me pongo los pantalones, también meto la pierna derecha. Creo que sí. No sé por qué. Lo hago así, sin pensar. Sin pensar. Pero ahora que me hace la pregunta, quiero recordar, quiero recordar y recuerdo que mayormente meto siempre la parte derecha, la mano, la pierna y el pie. Cosas que se hacen y no se piensan siquiera. A ver. Se te pregunta. ¿Qué elemento es imprescindible a la hora de salir? Pues a la hora de salir es imprescindible para mí, creo que los pendientes y una cadena o algo, un cadornet, si se puede. Hay veces que tengo cosas con conjuntos. Hay veces que no, depende. Pero me gusta ponerme un conjunto, ¿eh? Me gusta conjuntarme. ¿Qué más? Un maquillaje. Un buen maquillaje también me gusta. También me gusta. Pero bueno, me está diciendo de un elemento. Siete, la séptima pregunta. ¿Cómo los prefieres? ¿Rubios o morenos? Me gustan más los morenos. Me gustan más los morenos que los rubios. De siempre. Me gustan más los morenos. Por cierto, mi marido es moreno. Mi marido es moreno. Bueno, la pregunta número ocho. ¿Qué te atrajo de tu pareja o compañero? Pues a mí en aquel momento, cuando yo lo vi, hombre, claro, lo primero que cuando lo vi, pues me gustó el físico, por supuesto. Me gustó el físico mucho. Mi marido es un hombre alto, verá, alto, un hombre alto, unos setenta y pico. Un hombre grueso, grueso en este sentido. Es un hombre doble, grueso no. A ver si me explico. Es un hombre doble. De espalda ancho, de buenos brazos, de buena espalda. Y me llamó la atención, me gustó muchísimo eso. Muy buenas piernas, muy macizo, una persona maciza. Y me gustó muchísimo. Me llamó la atención eso. Y luego lo que me gustó también mucho fue en aquel momento, cuando yo lo estaba más o menos tratando, lo vi una persona muy trabajadora. Muy trabajadora y una persona muy sincera. En aquel momento lo veía así. También lo es. Es muy trabajador y muy sincero también. Pregunta número nueve. ¿Qué color de ropa íntima o interior te gusta? Pues la verdad, me gusta mucho de encaje y todo ese tipo de prendas. Pero para mi uso, me gusta más de algodón normales. Una braga normal. Porque yo soy muy molesta. Yo me pica de momento... Que estoy muy molesta, que estoy muy molesta. Yo los encajes me molestan. Los encajes, los filillos, los otros. A mí esas cosas me molestan mucho. Y no las aguanto, la verdad. No las aguanto. En un poquito de rato las aguanto, la verdad. Y me gusta más... ¿Qué color de ropa íntima te gusta? Y yo estoy diciendo otra cosa, pero bueno, da igual. El color me gusta el rojo. Me gustan rojas y negras. Me gustan mucho. Me gustan mucho rojas y negras. No las suelo usar mucho. No sé por qué. No me ha dado nunca por comprarme... He tenido bragas rojas y he tenido bragas negras. De más jovencitas, pero ahora no. No tengo bragas de ese color. Que yo recuerde, no. Diez. ¿Te consideras femenina? Pues sí, me considero muy femenina. Muy femenina en vestir, en hablar, en todo. En los trabajos, en mi casa, en todo me considero muy femenina. En todo me considero muy femenina. Y defendiendo siempre a la mujer por encima de todo. Por supuesto que sí. A ver. Ya toca nominar. Nominar Pepe y Minaga, mi compañera Pepe y Minaga, mi niña. El mundo de Katy. Las cosas de Fati. Escucha que te diga, no sé si lo habrá hecho. Verás, yo voy a nominar algunas porque las tengo aquí anotadas de hace unos días. No sé si alguna o no. Algunas lo tenéis hecho, ¿eh? Disculpadme. Diario de Amas de Casa. Chicas únicas, también. Si no lo tenéis hecho, lo hacéis si queréis. ¿Vale? Y la que quiera hacerlo también, pues que lo haga. ¿Vale? Si os gusta, lo quería hacer, por supuesto, porque no lo voy a hacer. Ahora voy a mandar unos saluditos, porque llevo días queriendo mandar saludos. ¿Vale? Y quiero mandar unos saluditos. Venga. A mi niña Sandra Moreno Soler. A ver. Voy a mirar todos los comentarios que hay aquí. Sí. También. Yo voy a comentar y a saludar a todo el mundo. Me digo a quien sea. Me digo a quien sea. Para mí todas están ahí saludadas y saludados. Porque yo no tengo problema con nadie. ¿Que tiene alguna o alguna algún problema conmigo? Pues mira, lo siento. Pero para mí sois todas vosotras iguales, todas, todas. Compañeras, suscriptoras, todas. Para mí estáis todas igualmente saludadas. ¿Vale? Espero que no me critiquéis. Yo, verdad, si me criticáis vosotras, ustedes jugáis, ustedes hacéis lo que queráis. Pero para mí, yo es que no me gusta tener siempre esa cosa de decir. Uy, esta persona a mí me ha hecho, a mí me ha dicho. O mira lo que más. Yo es que no me gusta tener eso ahí. Que no, no me gusta, no me gusta. La verdad, ustedes me conocéis, lleváis muchos años conociéndome. Llevo cinco años y algo, ¿eh? Desde en agosto hago siete años, seis años si Dios quiere, perdonadme. Y sabéis que soy una persona muy sencilla, muy normal, no me gusta guardar el rincón a nadie. He tenido cosas, o he tenido o no he tenido, o con quien sea, y nunca he tenido por qué renegar de esas personas o de esas personas. Verá, yo no he tenido problemas con nadie así. Pero no me gusta guardar el rincón a nadie. Y me gusta ser amiga de todas y de todos. Y compañera de todas y de todos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo lo pienso así. ¿Que ustedes, alguna de vosotros, no lo veis bien así? Pues bueno, pues ya está, se respeta vuestra opinión. Siempre y cuando se comenten las cosas con educación, por supuesto que sí, con educación y vergüenza. Los comentarios siempre son bien recibidos, pero con educación y vergüenza y sabiendo hablar. Si no, no. ¿Vale? Porque, como ustedes sabéis, yo siempre comento con mucha educación y mucho respeto a todo el mundo. Y no me gusta que nadie me falte el respeto. Ni a mí, ni a mis compañeras, ni a mis suscriptores. Yo lo he dicho siempre, en mi canal, la persona que entre a insultar a alguna de mis compañeras, sea quien sea, me da igual. Sea quien sea, me da igual. No, lo voy a tolerar, que ustedes lo sabéis muchas veces, que lo he dicho, que la persona que entre a insultar, elimino los comentarios. Y lo que hace persona. No lo permito en mi canal. Y si es suscriptora, lo mismo. Compañera o suscriptora, o sea la persona que sea, me da igual, que no esté suscrito, me da igual. No lo pienso permitir. A ver, saludos también. Es que estoy leyendo correlativamente. Y no me gusta saltarme a nadie porque queda muy feo. Queda muy feo. Así que, Marisol, saludo. A ver, Agatha Christie. Esta chica es azul turquesa, el canal de azul turquesa. Lo digo desde aquí porque ella misma lo dice en su canal. ¿Con qué? Saludada queda, azul. A ver. Ella comentó mi canal. Pues nada, por saludada queda. No tengo nada, no tengo nada en contra. Silvia A. También, saludito. Si se repite alguna, disculpadme. A ver, a ver, a ver. Animal Family. Animal Family. Chelo. Un besito, guapetona. Jesse Indeleble. Jesse Indeleble. 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 Besito, guapa. Gratz Cabrera. Un besito. Conchi Zay. Besito, guapa. Guapísima. Carlota Carla. Besito, guapa. Nayade. Besito. Besito, guapísima. Natalia Ortega Rosa. Besito, guapetona. Pipi Vélez. Besito. Carmen de Grox. Besito. De todo un poco, 23. Besito. Disculpadme que algunas de vosotros no he llegado todavía a contestaros, que no he tenido tiempo. Lady Poemis. Besito. Maquillando la vida. Besito. Margarita Aguiló. Besito, guapa. Estefanía López. Besito. Cuponeando en España. Besito, guapa. Cristina Rodríguez. Besito. Y pasión por el glamour. Besito, guapa. ¿Vale? Espero que el vídeo os guste. Espero que el vídeo os guste. Ya habéis visto que el tag no es muy largo. El tag no es muy largo. Pero quería hacerlo. Quería hacerlo. Así que nada. Aquí tenéis ya el vídeo del tag. Y espero eso. Espero que os guste. A todas y a todos. Y que muchos besitos para todos y para todos. Venga, si os gusta el vídeo desde arriba, se suscribéis, que es gratis. Venga, besitos y compartidlo si os gusta. Por favor, comentad, eh, comentadlo. Besito. Feliz día del Día de la Mujer. Trabajadora y trabajadora. Porque somos todas una grande trabajadora. Venga, chao.